En un hecho desesperado para no ser detenida por la policía, Rebecca Humpires saltó de un puente hacia las aguas gélidas de un río. Esto ocurrió en la ciudad de Trothed Deal, en Oregon, en los Estados Unidos. Sin dudarlo, un segundo, sin dudarlo por un segundo, la mujer saltó de una altura de 10 metros hacia este río. Era perseguida por una patrulla por una leve infracción de tránsito, pero al revisar los datos del auto, resultó que su vehículo tenía reporte de robo. La mujer resultó con algunas heridas leves.